Bueno, voy a hablar yo, pero está que lo ha hecho conmigo y a ver, os vamos a contar un poquillo EIDOS 2.0, ¿por qué necesitamos esta evolución? Bueno, vamos a ser breves porque es un poquito más de tiempo. Bueno, lo primero, para el que no lo conozca, EIDOS es la base de datos de especies silvestres presentes en España en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y surgió en 2015. A través del comité del IEPNB se aprobó la utilización del estándar Plinian Core para el diseño de su base de datos y a partir de ese momento pues llevamos, pues se abrieron cajones, se vaciaron estanterías y se empezaron a unificar bases de datos que había dispersas por el Ministerio y como un grupo de expertos se fue haciendo un modelo de especies y pues empezamos a explotar esa información. Esa información, mucha de ella ahora mismo está sin estructurar, pero bueno, la base de… O sea, se cumplió el objetivo, EIDOS 1.0 cumplió su objetivo de tener lo que antes teníamos disperso por todo el Ministerio y distintas fuentes en una base de datos unificada. Este es el… Bueno, no vamos a entrar en el modelo, pero este es un poco el modelo del que partimos, que tuvimos la gran ayuda de Paco y Geli, porque estábamos al principio un poco perdidos en este tema y este fue un poco nuestro modelo de partida. Pero, claro, con el… Bueno, actualmente, antes de pasar al siguiente, os digo que actualmente tenemos un modelo con unas 115 tablas. Este modelo es la referencia para cualquier aplicación que desarrolla el Ministerio y tiene alguna relación con especies. Está todo conectado con… O sea, vamos haciendo un modelo integrado, un sistema integrado donde todo está conectado y toda la información del taxón se relaciona con esta parte del modelo. Ahora tenemos unos 176.000 registros, de los cuales hay unos 102.000 taxones. Bueno, esta diferencia, si alguien quiere saber la diferencia mejor, Loreto lo explica aquí ya que me pierdo un poco, ¿vale? Pero, bueno, también decir, tenemos unas 103 colecciones. Colecciones son fuentes de datos y ahí están incluidas las listas Patron, la última publicada en diciembre del año pasado. Y, bueno, también decir que desde EIDOS 1.0 se ha ampliado un servicio, un web service que tenemos para que podáis usar desde fuera, que te devuelve la taxonomía, los distintos códigos en distintas clasificaciones, Natura 2000, EUNIS directiva y luego hemos incorporado el estado de protección o de conservación, también te devuelve la normativa. Pero, aún así, se nos queda pequeño. Con todo lo que ya hace EIDOS se nos queda pequeño. Bueno, ¿por qué? Pues, sobre todo, porque ahora ya se necesita dar respuesta a consultas rápidas de una forma eficaz, respuestas que siempre sea la misma, de una forma unívoca. Y necesitamos mejorar, o sea, con todos estos años hemos ido viendo dónde nos falla el modelo, bueno, el modelo o los datos o las consultas y es lo que queremos mejorar. Necesitamos llevar un control de la llevanza y trazabilidad de los taxones de la lista patrón. Los indicadores, los indicadores son nuestro tormento. Tenemos que conseguir que se haga un cálculo de indicadores de una forma más óptima y que los podamos controlar. Las distribuciones de las especies, mejorar también la gestión de la taxonomía, de las sinonimias. Las sinonimias también nos vuelven un poco locos. Y también es muy importante el tema de los programas de seguimiento que se van a llevar a cabo próximamente. Tenemos que ampliar el modelo con la información de los programas de seguimiento de los distintos grupos taxonómicos. Otro de los problemas que nos hemos ido encontrando es que ahora mismo no podíamos consultar mucha información asociada a cada una de las colecciones porque teníamos unas relaciones de uno a uno y lo tenemos que ampliar a uno a muchos para poder explotar esa información. Y luego, por supuesto, que había mucha información que se cargó sin estructurar porque el modelo Plinian así lo permite. Pero claro, si queréis consultar necesitamos estructurar y hacerle estas controladas para explotar de verdad esos datos. Las principales novedades, pues bueno, es que no os voy a contar mucho del modelo porque es que son tablas y tal, pero bueno, principalmente cambiamos un poco el concepto taxón. Ahora mismo, pues un nombre científico teníamos un ID taxón y un sinónimo del mismo, otro ID taxón. Pues ahora no. Ahora vamos a tener un único ID taxón para todo lo que sea igual. O sea, cambiemos un poco ese concepto. Hacemos un catálogo de nombres. Antes teníamos el vernáculo por un lado, tal. Ahora vamos a tener un único catálogo donde estén los nombres científicos, los nombres comunes, las sinonimias. Y luego va a haber catálogos o tipificación de esos datos. Bueno, todo esto estamos trabajando. Cada vez que encontramos algo, pues vamos ampliando o corrigiendo algo del modelo. También queremos, hemos cambiado un poco el concepto de colección. Colección es una fuente de información, pero lo que debemos diferenciar de la lista patrón. La lista patrón realmente es el catálogo de especies silvestres presentes en España. Pues queremos diferenciar un poco ese concepto. Y luego, pues la, bueno, es que el que conozca el modelo, hay una tabla, que es la tabla Plinian Core Station, donde van sobre todo las descripciones de cada taxón. Pues bueno, lo primero es cambiar la relación que tenemos ahora mismo en el modelo, que nos permita asociar a cada fuente o colección su información. Y luego la vamos a transformar en una tabla, o sea, una tabla de campos, de una lista controlada de atributos. Y vamos a dar un poco la vuelta a la... Ahora os lo enseño en un ejemplo. Porque lo que vemos es que tenemos muchísima información con muchísimos atributos y la mayoría vacíos. Entonces lo que queremos es jugar con los atributos y que cada fuente se alimente solo y rellene los datos de los que tenga información. Bueno, este es un ejemplo muy sencillito del antes, del ahora y al que tendemos. Antes teníamos, por ejemplo, para el visón, pues dos taxones para su aceptado y para su sinónimo. Y ahora lo que tenemos es, lo que queremos es que sea un único taxon ID. Y luego que a través de otras tablas de nombres, pues ahí vayamos teniendo su nombre aceptado y su nombre y su sinonimia y identificado que es aceptado sinónimo. Y os hemos puesto otro ejemplo, lo mismo con los nombres comunes. Es cambiar estas relaciones. Y bueno, otra de las... Este es un ejemplo que lo voy a explicar rápido, pero la primera tabla es de la que partíamos, donde estaba la tabla taxón, la tabla principal con toda la taxonomía y tal. Y ahora lo que hemos hecho es llevar toda la taxonomía a la tabla nombres, asociada al nombre científico, no al ID taxón. Esto lo hemos hecho, pues, para intentar controlar cuando nos cambian de un sinónimo a un aceptado o viceversa, que no nos varíe la taxonomía. Bueno, en este gráfico os lo he intentado explicar. En la parte superior sería como lo tenemos ahora. Si lo dejamos como lo tenemos ahora, cuando me cambie un sinónimo por un aceptado, como puede ocurrir que el sinónimo y el aceptado tengan distinta taxonomía, tendríamos que modificar. Sin embargo, de esta manera que lo hemos planteado, nos evitaríamos... Cada nombre siempre iría asociado a su taxonomía. Cada nombre científico, por supuesto. Este es un ejemplo un poco de lo que queremos hacer con la tabla Plinian Core Station, que es hacer un catálogo de atributos. De tal forma que lo llevaríamos asociado a la colección y al taxón. Pero bueno, esto nos... Quiero guiar mucho porque es el modelo y son tablas y tablas. Y ahora es... Aquí es lo importante. Nos siguen quedando cosas por resolver y seguimos teniendo dudas que nos van surgiendo cada vez que vamos avanzando. Pues por ejemplo, el origen, ¿no? Si la especie es nativa, si es exótica, si es desconocida... Aparentemente está definido. Pero ¿qué ocurre cuando te dicen algo así como lo que tenemos aquí? Pues es nativa en todo, menos al este del Duero o al norte del Guadalquivir. ¿Quién entiende dónde está el norte del Guadalquivir? ¿Qué entendemos? O sea, tenemos problemas también para ver cómo trasladar esa información que nos dicen las legislaciones, sobre todo, al modelo. O sea, cuando tiene información, cuando implica parte geográfica. Y luego también hay decisiones en el cálculo de los indicadores que nos afectan. Una, por ejemplo, hemos decidido... Yo creo que es un buen criterio, pero así hemos decidido que para el cálculo de los indicadores se usan especies de lista patrón y se considera nativo cualquier especie que es nativa en España, aunque sea exótica en otra zona, como el caso del Madroño, es exótica en Canarias, pero en el resto es nativa. Pues la tendremos que considerar como nativa. A lo mejor me reañan aquí los expertos, pero bueno, es una decisión que se ha ido tomando. Se puede... Otro problema también que nos podemos encontrar, pues lo mismo. Aquí un indicador es, por ejemplo, el número de especies con planes de gestión. Los planes de gestión van por las comunidades autónomas. Cuando te dicen al este del Duero o al norte de Pisuerga, yo qué sé, qué comunidad. Me cambio de comunidad autónoma, hay que le cuento. Entonces, estos temas seguimos debatiendo y estamos ahí también pendientes de resolverlos. Otro tema o otra decisión que se ha optado es que, aunque tengamos aceptados y sinónimos y la información del sinónimo tenga información, siempre se muestra el aceptado. Entonces, en las fichas, cuando ya la aplicación muestra las fichas, tú consultas un sinónimo y que nos lleve a la ficha del aceptado. Pero ahí la mayoría de los problemas que estamos teniendo es en el cálculo de indicadores. Bueno, problemas o debates de cómo calcular. Hay un ejemplo que, bueno, esto no lo tengo en la diapositiva, pero lo cuento rápido, que nos vuelve también un poco locos. El tema de las categorías de amenaza. Resulta que yo tengo que reportar el número de especies por categoría de amenaza. Vale, muy bien. Y resulta que tienes, según una legislación, una subespecie que tiene una categoría, pero pasa la especie y la especie tiene otra. Hay que hacer. Cuentas dos veces, cuentas una. O sea, todo este tema de los indicadores y las categorías de amenaza con la subespecie nos vuelve ahí un poco… Tenemos todavía que pensar cómo resolver. Y bueno, ya para terminar, os digo otra parte importante de por qué EIDOS 2.0 es la incorporación de la información de los programas de seguimiento que va a hacer el ministerio. Entonces, el objetivo, pues almacenar toda la información, tanto gráfica como alfanumérica, que se vaya recogiendo, datos de gabinete y lo más importante es la definición de tendencias, umbrales y poder desarrollar cuadros de mando para que uno pueda realmente analizar el dato bruto y llegar a esas conclusiones que luego se almacenan en el sistema. Aquí estamos empezando, porque todavía no, como os comentaba el otro día, Blanca, tampoco nos han definido todos los atributos ni toda la información que quieren recoger en cada programa. Pero la idea que hemos visto es utilizar Dabon Core y tirar de las tablas de ocurren, se ven, la palificación y luego todo lo que sería la información taxonómica de Plinian Core de EIDOS 2.0. No voy a entrar mucho en esto, es un poco la idea que, vamos, la idea como lo estamos montando y ahora lo que pasa es que estamos identificando cada uno de los atributos y cada una de la información que va a requerir cada uno de los programas de seguimiento según su grupo taxonómico y tal. Y esta sería un poco la idea. El objetivo es que, bueno, en breve, por Blanca ya lo tendríamos, pero no nos ha dado tiempo, pero la idea es que ya toda esta información esté con el modelo cambiado, pues para después de Navidades y tengamos que, ya las aplicaciones que estamos desarrollando vayan de esta manera. Y sería incluir la relación entre el núcleo, que era lo que hasta ahora nos habíamos focalizado, y luego la información que nos va a venir de los programas de seguimiento. Muchas gracias. Gracias.